El INE pagará a la empresa Consorcio de Ingeniería Civil 13.3 millones de pesos para restaurar nueve sanitarios en cuatro de sus edificios, reseñó el diario Capitalino Reforma. Los nuevos sanitarios tendrán pisos a base de mármol modelo Santo Tomás, además que serán individuales, contarán con su propio lavabo, espejo, inodoro, señalamiento en braille y serán unisex. Las obras que deberán estar terminadas a más tardar el 22 de octubre contemplan el desmantelamiento de los baños anteriores. Según información de Reforma, el INE ha gastado hasta el momento 16.2 millones de pesos de recursos públicos para renovar sus sanitarios y pintar la fachada de sus oficinas centrales. Dicho gasto significa que en la renovación de cada sanitario se ha invertido 1.4 millones de pesos, lo que equivale a dos casas de interés social en una zona como Tecamac, que cuesta entre 500 y 750 mil pesos.